ah qué lindo día como un día para poder ver a las personas que están usando la mascarilla vamos a ir a ver chicos estoy encargado de visitar a las personas que llevan mascarillas bueno voy a tomarme la justicia por mi propia mano y vamos a ver el señor lleva mascarilla usted bueno el señor no lleva mascarilla toma por saco primera persona que hemos aniquilado por no llevar mascarilla señor le ha salvado la vida ese señor no lleva mascarilla entonces lo siento mucho tuve que debollarle para salvarle la vida señora que hace este la señora está fumando genial señora y su mascarilla no la veo usando la mascarilla esta señora pues vamos a darle una sorpresa a esta señora señora su mascarilla no la tengo toma señora siento mucho pero si el que no lleva mascarilla pues bueno me tomaré la justicia por mi propia cuenta bueno y el señor ya está vivo otra vez señor ah no señor disculpe su mascarilla donde está se escapa se escapa se escapa se escapa se escapa señor por favor solo le pido su mascarilla pero por qué no bueno el señor se quedó dormido tenía muchas ganas de dormir y este es el señor que nos encontramos acá corriendo señor su mascarilla señor su mascarilla su mascarilla oh este me habló en español bueno este señor era latino buenos días señora vengo a hacerle una pregunta y su mascarilla no la tengo tampoco venga señora lo siento mucho pero aquí podemos ver claramente que a usted le ha desarmado la vida señora bueno para los que no sepan como lavar las llantas en gta de la moto pues acá podemos ver que acá pueden lavar los neumáticos míramela míramela míralo míralo y la policía me está ayudando a buscar a los demás genial buenos días señor le hago una pregunta donde está su mascarilla por favor mire que yo la tengo acá y usted no está usando su mascarilla por favor señor hágame por favor de poner su mascarilla y deje de fumar señor la mascarilla por favor se atreve a desafiar la ley por favor pongan su mascarilla y podemos ver acá que hay un señor que anda buscando a su novia señor usted anda buscando a su novia o aquí viene el caso que no tiene la mascarilla 11 2 2 1 2 3 2 2